Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo, en esta ocasión no es una noticia, sino más bien les traigo una reseña sobre la película de automovilismo Grand Prix del año 1966 y bueno, como sabemos esta película, el actor principal de esta película es un famoso actor estadounidense llamado James Gaynor, que como sabemos, bueno, si vamos acá a Wikipedia, esta película fue dirigida por John Frankenheimer, producida por Edward Lewis y escrita por Robert Alan Arthur y bueno, como sabemos en esta película, aparte de que estuvo el mimísimo James Gaynor, estuvo también Eva Marie Saint, Ives Montan, Brian Bedford, Jessica Walker, François Hardy y Antonio Sabato y como rol de apoyo estuvo el actor japonés Toshiro Mifune, que interpretó al dueño de un equipo de Fórmula 1 inspirado en el legendario, en el fundador de la legendaria marca automotriz japonesa Honda, Soichiro Honda además, además, esta película ha ganado tres premios Oscar, o sea, tres premios de la academia y fue una de las películas que mayor recaudación ha obtenido en el año 1966 y cabe mencionar que en esta película hubieron cameos de grandes pilotos de la Fórmula 1, tales como el estadounidense Phil Hill el inglés Graham Hill, el argentino Juan Manuel Fangio, el australiano Jack Brafham el austriaco Johan Rindt y el inglés Jim Clark y también otros cameos de esta película de pilotos de la vida real han sido Dan Garnie, Richie Geinter, Joaquin Bonnier, Bruce McLaren este es bien legendario porque fundó el exitoso equipo Fórmula 1 llamado McLaren Joyce Ziffert y también Richie Geinter, bueno, ese ya lo mencioné y también Ludovico Scarfiotti esta película, bueno, esta película, como yo ya dije, del año 1966 fue estrenada por la productora estadounidense Metro Goldie Mayer yo anteriormente les acabo de mencionar que esta película ha ganado tres premios Oscar tres premios de la academia estos fueron por mejor sonido, mejor efecto de sonido y mejor realización mejor edición, eso quería decir también, bueno, también vamos a ver a continuación de qué trata la película bueno, como sabemos, esta película está basada en una versión ficticia de la temporada 1966 de Fórmula 1 sigue a cuatro corredores, estos son Pete Aaron que como sabemos es interpretado por James Keiner está también Jean-Pierre Sarty está también bueno, está también Nino, vamos acá a Wikipedia está Nino Barlini y Scott Stoddard todos ellos todos ellos luchan por el campeonato y bueno, como todos sabemos Sarty fallece en el Gran Premio Italia de la carrera final según la trama de la película fallece en un accidente automovilístico en el Gran Premio Italia en Monza y bueno, y además también esta película se ha estado filmando en Italia en Holanda en Reino Unido también se ha estado filmando en Mónaco precisamente en el legendario circuito de Mónaco bueno, también se ha filmado en también se ha filmado también se ha filmado en Francia y en Bélgica bueno, además la música de esta película estuvo a cargo de Maurice Jarre precisamente Maurice Jarre bueno, acá está un exitoso compositor francés y bueno bueno, y además quiero decirles que esta película a mí me encantó mucho yo cuando la vi por primera vez bueno, la vi completa en YouTube ahí fue donde la encontré y bueno, y además bueno, me encantó demasiado esta película y además en su momento esta película fue bastante exitosa de esta película basada de una basada en una temporada ficticia de Fórmula 1 y bueno y con esto bueno, con esto doy por finalizado este video esta reseña y bueno y con esto me despido adiós que a mí fuera chao